Se nos ha venido en la mente y en la idea de que a ver si nos hace favor la presidencia porque todos tenemos el deseo de que ese jardincito, parquecito del berrocarril esté limpio y estén pintadas las cosas que tenemos ahí como los asadores, ahí donde se sienta la gente, donde se recibe la sombra de la miente está todo ya muy deteriorado y queremos darle una manita para que alguien se va a sentarse ahí con usted, con que esté conforme, consciente de que esto esté limpio para bien de todos así es como queremos que esté limpio, ojo caliente y que nos ayude el presidente con esta petición que le hacemos para poder llegar a hacer esto últimamente porque ya está muy grande el zacate y pues aquí los señores ya grandes se pueden entrepasar con la piedra que se apunta mucha basura aquí, basura que tiramos y de los perros también que vienen en casa y les vamos a darle una buena limpiada para que dé una buena vista los domingos y vienen y se comen su comidita a gusto aquí y vienen a almuerzos o comen ya para que se vayan tranquilos entonces la intención de ustedes es darle un mantenimiento pero necesitan también un apoyito que nos ayuden también para pintar las bancas y los tornitos para que tengan más facilidad ok con lo que caiga es bueno, pues ya algo salgo ya lo que caiga ya es ganancia bueno, bueno pues aquí estuvimos haciendo comentario de que queremos que se limpien el carrer el parque del ferrocarril, el parquecito que está aquí al lado norte de la ciudad de Ojo Caliente y reciban saludes los que nos están oyendo y todo y las autoridades también a ver si nos atienden porque se necesita mucho que esté limpio este barrio como todos los que es Ojo Caliente ya que ustedes están en ese compromiso pues a ver si nos ayudan ustedes las autoridades y se lo agradecemos mucho para poder llevar una cosa bien efectiva saludos de parte de Aurelio Ibarra para con ustedes